¡Aplausos! Estamos aquí en el Desusos Show y quiero agradecer a... Buen público, buen público. A Teatro Pableto Don Urizbe, al Grupo de Rescate Garza, a Activación Emotiva, a Coviste, ¿cierto? Y también, ¿a dónde está tal la gente de Buen Comienzo? Para los que se despan el festival de Buen Comienzo, se realizará del 6 al 8 de septiembre. Para que vaya, exactamente, es para usted. Por ahí hay un niño, ¿dónde está? Eso. Es para esos niños, hasta los 12 años, para que disfruten, para que pasen bueno, para que se las oyen. Bien, allá va a estar, va a haber varias sedes, está Plaza Mayor, va a estar Universidad de Medellín, o en los centros comerciales, que es Oviedo, para que vayan, ahí buscan. Y también la información la pueden buscar, para que se despan www.medellín.gov.co Es las Buen Comienzo. Oye, para que sepan, es las Buen Comienzo. Buscan ahí, es un evento muy vascano para todos sus inscritos. ¡Un aplauso para ellos! Hoy tenemos, como es un programa muy hermoso. ¡Ay, ay, se me cayó esto! Me salió la pepa hoy. Con una mujer hermosa, talestosa, gran amiga de la casa, triunfadora. Y como hoy estoy hablando días mismos, recibamos a mi asmisga, mi asmiga, la presentadora y hermosa mujer, Mónica Aralbillo. Mónica Aralbillo. ¡Mónica Aralbillo! ¡Mónica! ¡Mónica Aralbillo! listo en horas de oficina en la diana vaya para que pague los impuestos muchachos que incluso en este momento están solicitando la gente que vaya para que no los coja el día y eso es una vuelta grande vaya vaya el paso la licencia de conducción no se controla no pasa nada que usted es bonita pero muy bien muy bien súper bien porque además llegué estuve con mis papás con mi hermanita me contó chistes toda la tarde ya tengo así la garganta de reírme tu hermanita muy querida tu hermanita cuántas años que tiene 16 para que cumpla 18 que se estabilice que consiga la plata que me mantenga eso no no es negocio muchachos para que sepan una mujer jovencita por ahí apenas estudiando que con las ya profesionales que se puedan defender solas y que pongan para los servicios sí oeste mónica mónica pastricia patricia pastri de los jaramillos de donde de marinilla de marinilla de marinilla 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 además mi segundo apellido es un saludo para toda la gente de marinilla tierra de trovadores a monica yo le trostro aunque no soy marinillo le digo que la más linda es monica jara y entonces desde chiqueta estudiaste marinilla o no toda la vida yo nací en marinilla viví en marinilla todo el colegio el marinilla mis amigos marinillos mis abuelos mis tíos mis primos todos en marinilla y empecé a viajar a la universidad de marinilla cogía el bus todos los días a la upv a qué hora pues depende de la clase pero para clase de 6 tenía que salir a las 4 de la mañana es que así no a mí me pasó así yo dije no no hay motivación eso no es madrugar sino trasnochar digo yo oíste vení cómo es una levantada a esa hora de marinilla y en ese frío y en ese frío es difícil es difícil es difícil para los que no saben para la gente que no de marinilla es un pueblo que fue que inventó el frío jajaja los marinillos tan buenos negociantes que le venden frío a otro municipio incluso ellos van y negocian el frío a bogotá los surtos de frío y tal uno siempre cree eso hasta que llega a bogotá no en bogotá hay que toscar también bañarme en bogotá con agua tirada una vez se ha bañado con agua tirada a todos nos ha tocado a quien le ha tocado que bañarme con agua tirada el que diga que no es que no se ha bañado siento que uno es todo miedosito uno es todo miedosito uno es que no me tocó mi rubia cabellera si era hermoso venga y tú eres buena estudiante o ganabas de bonita siempre creí que era buena estudiante será que voy a morir engañada uno no sabe no yo fui muy juiciosa siempre fui muy juiciosa en el colegio en la universidad acabo de terminar una maestría en ciencia política wow ciencia política en los andes en los andes me graduo ahorita en octubre yo creo que he sido buena estudiante porque me ha rendido y no he perdido ninguna materia entonces de monica uno jessica que tiene maestría en cantaleta y desespero jessica cero retocho hoy por cantaleta ya no estudio en los andes sino en el montaña por allá oíste ninita te voy a decir ninita como quien tranquilo así que quien te decía ninita 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 no era una muchacha que ah es nitita vea ah nitita es que me olvidó ay ese dato de donde te lo sacaste datos igual se me olvidó pero lo corregí aquí uno que averigua jajajaja imaginate que cuando mi hermanita nacio yo tenía 13 años ajajajaj yo era moniquita y ella cuando empezó a hablar me decía mitita ah pi 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 jajajajajajajaja como un minio, como un minio que se te digo mitita Y ya creció, entonces me decía, miti. Y no, ya soy Mónica, pero me decía, miti. Ah, ya soy Mónica. Ya no hay nada que hacer. Y ya está enfocada, Mónica, ¿cuál miti? Que quiera Moni. Sí, no, Moni no, Moni. Para, era uno de 16 años. Aquí está, aquí está la hermanita, ¿dónde está la hermanita? La manito, la manita. Ah, ahí está. Mitita. Ahí está mi hermanita, mi mamá y mi papá, que siempre me acompañan. Ahí están los tres, ah, que vi a ti con lo suyo. Sale caro, llévala a cualquier parte, pues, va contra la familia. Ah, no, pues, Dios mío. Pobre mi esposo, imagínate. Ah, sí. Ah, bueno, si quiere al novino, si quiere al novino. Le toca, si nos toca cobrar, bien, dicuadalticos. No, pues, mis caras, por ejemplo, mi hermanita. Mi hermanita a mí me decía de cariño, bobo estúpido. Sí, cierto. Me decía, por eso, me decía pilota por decirme idiota. Leo por decirme feo. Y bruta por. Ella siempre ha sido muy tierra conmigo. Venga, hoy el tema es la amistad. Tú eres muy amiguera. Muy. Pues no tengo muchos amigos, pero mis amigos son amigos, amigos. Te puedo empezar la cuenta desde el colegio. Tengo un grupito de amigas que somos como ocho amigas desde primero de primaria. Yo abrí los ojos y vi a Luisa, yo no vi a mi mamá. Toda la vida. Yo tengo 28 años y yo creo que tenemos 28 años de amistad. Ah, está. Y no hacen pijama. Todavía. Sí. Ella ya tiene hijos y el marido de ella no es tan lindo. No, pero hagan alguna cosa. Yo tengo que ir con las amigas, haces aquelarre. Y ella no hace pijama. Ahora, tú eres signo Lisbra. Pero espero, maestico, que yo le tengo una surprise. Ojo. Dios mío. Dios mío. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Pues tico que estoy aquí sacando de mi maleta esta bola de bolos que es más pesada que yo. No, 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 no. O sea, ser armónica. Hoy, hoy, los arcanos dicen, te entrevistará un hombre sensual y voluptuoso. Que te traerá buena suerte si lo besas con pasión desenfrenada. No lo digo yo, lo dice el horóscopo. Libra, deja de comer o ser asquilo. Ese es el horóscopo para ti de hoy. Ahora, oiga, pero esto pues para ser pesas. Muchas gracias. Carcuajos yo de asquí. Ahora, te voy a preguntar. ¿Cuándo fue que decidiste ser reina? Es que nunca fue una decisión que yo tomé. ¿A ti obligaron? Imagínate. ¿Cómo así? Voy a tener que llamar al Ministerio de Protección Social. No, imagínate que un amigo de mi papá, mientras era concejal en Marinilla, me dijo, usted tiene que ser reina. Desde los ocho años me decía, usted va a ser reina. Y yo le decía, sí, 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 claro, claro. Como a los 16 me dijo, bueno, hay un concurso en Miss Juventud Marinilla. Quiero que usted sea la que represente el municipio y participe. Y no fui capaz de decirle que no. Me dio pena, pena. Yo siempre fui muy tímida. Siempre, siempre, siempre. Se da a tu parte, ¿cómo me vas a decir ese dato? El matrimonio lo cambia a uno. Ah, ¿cómo le dicen ese dato a uno ya casada? ¿Dónde hubiera hecho esa sostera, Mone? Dios mío. No hubiera pasado nada tampoco. Nos conocemos hace ratico. Nos conocemos hace mucho rato. Hace cinco minutos. Sí, ahorita apenas estamos. No nos conocemos hace nada. Y entonces me metí al concurso que de Miss Juventud de Antioquia. Y entre las cosas que me gané era la preparación para Miss Antioquia. Pero yo siempre pensé que era mi regalo. Y yo decidía si participaba en Miss Antioquia o no. Y tres años con gimnasio, con inglés gratis, con clases de pasarela, de etiqueta, de maquillaje, de glamour. Bueno, lo aproveché. Empecé con todas estas clases. Y cuando cumplí 18 años me dijeron, bueno, ¿cuándo se presenta? Ah, pues mira, eso no era gratis. Yo, ay, no, muchas gracias. No, tan queridos. Pero es que yo no quiero. No, 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 a ver. Tres años participando y patrocinándole gimnasio, clases de inglés. Tienes que librar esa platica, pues. Porque es que no es, sí, es que también. Sí, no, gratis nada. Sí, sí. Gratis nada. Y cuando me presenté en la universidad nadie sabía. Yo ya estaba en cuarto semestre de comunicación social. Me inscribí al quinto semestre. Yo estaba convencidísima que no iba a ser Miss Antioquia. Y me equivoqué. No te escuché en el pronóstico en ese entonces. No te paré bolas. Yo le dije a Moni, no, Moni, no. Y vos insistías. Yo me acuerdo que decía yo todo prendido. Pero bueno, sí. Pero, pero, fuiste señorita Antioquia. Y llegaste allá y tal. 2003, hace 10 años. Hace 10 años. ¿Cómo fue eso? ¿Fue difícil? Es muy difícil. Es muy difícil porque es que es competencia entre mujeres. Yo te escuché ahorita. Yo te escuché ahorita. La mujer es, ay, mira esta que hay, tan gorda. Y por belleza. Sí. Y por belleza. Entonces no es un concurso fácil. Además uno llega muy chiquito. Yo llegué de 18 años y todas llegan de 18, 19, máximo 20 años. Entonces uno no sabe dónde está parado. Un dinerito chiquito. No, 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 no. Es muy, muy difícil. Pero, pero también tiene cosas gratificantes. Aprende uno mucho y que también conoce gente muy querida. Y queda también con amigas. Poquitas, pero quedan. Sí, sí. Eso es verdad. Yo tenía el reinado de Chúmame Este Penco. Bueno, ¿cuál es la boada? Sí, yo hice un reinado. ¿Por qué? Márate la elección y coronación. Sí, señorita, Chúmame Este Penco. Y le había partido a mi hermanita. Y como ella ganó, la otra le decían, no se lo merece. Ay, María. Ese reinado está comprado. Esto está comprado, así le decían. Esto está comprado. Y rajaron tanto de mi hermanita que la complejaron. Se tuvo que operar a los tres lunares de pelos que tenían los cachetes. Se los tuvo que operar, por exista. Por puras envidias. Envidia. Culturízate con suso. La envidia es como una mujer roncando. Es mejor despertarla que sentirla. Vea, para que nos conocemos tanto, que aquí va, cuando nos conocimos nosotros, aquí van. Vea, muestra y verá. Aquí va la posto. Vea, aquí. Vea. Aquí te la monta. Eso fue. Mírala, mírala la esquí. Yo la tengo a Escamón. 2003. Miren eso. 2003. Aquí estamos nosotros. Yo era tan lindo. Yo también. No, no, usted sigue, mija. Yo sigo ahí, decadencia. Yo sigo ahí. Ahí estamos, en Tutuscan. En Tutuscan, donde... De ahí a usarlo para estar la gente de Tutuscan. Mira estas. Son las dos. Y hay un man ahí al lado tuyo. ¿Quién será ese? ¿Ese es el policía del pueblo? El policía que es un man de María. Y ha tragado vestido. Ahora te voy a decir. En Cartagena, ¿de qué quedaste? De volver. No, 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 no. Reconocer. O el psicólogo, no, no. Vea, yo trabajé con Jaime Moreno, que quiero mucho. En Teleantioquia. Sí, el peludo moreno. Él me decía. Mónica, no se pongan a decir bobadas, que después del primer puesto, todo el mundo es perdedor. Ahí sí puedes. Que después del primero, todos son japoneses. Nada. Entonces, de primera princesa. Tercera. Pero después del primero, todo el mundo es perdedor. Eso es reina, reina, reina. Llegaron, yo me acuerdo de estar en Tutuscán y llegaron todas las cinco y todas eran desesperadas por mí. Ahí nació nuestro amor. Se morían, ¿de acuerdo? Sí, sí. Todas las cinco eran tan lindos para Aspi. Una de ellas incluso me dijo, Chuso, dame un hijo. La llevé para mi casa y le dije, escoja, hay cuatro ya. Llévese uno, mamita. Ahora. Y la hoja de vida tucha. A ver. Mónica Patricia Jaramillo. Nacía en Maridilla. Comunicadora social de la USPB. Sí. Ha sido... UPB. Todas las que salen de UPB Comunicación, bonitas. Pa' qué, todo hay que decirlo. Le enseñan a uno a maquillarse. Ha sido presentadora de noticias de Teleantiosquia en Telemedesín, cuando estaba el Chocorramo. ¿Cierto? Quiero decirle, Chocorramo. Y ha sido corresponsal de Caracol Día a Día y SMI al lado de don Yamit. Eh, qué hable. Yamit, mamá. Benín, entre tantas cosas vos tenés un defectico eso de estar casada. De fetico maluscongo. De fetico maluscongo pa' qué. Eh, eh. ¿Cómo estás de matrimonio? Bien. Muy bien. Muy, muy bien. Me tocó un príncipe azul. Ah. Ya que... Ah, ya le cierran las puertas a uno. Tú tienes tu lucho, yo tengo mi lucho. Pero yo lucho mucho porque mi lucho es más bien cucho. Y poco lucho. Y además muy feucho. Ay, María. Y viejucho. Bueno, y calvucho, ¿no? Tiene todos los... Vamos a una cosa. La sesión se llama ¿Es verdad qué? Una cosa que a mí me impasta. Te gusta Arjona. Es que yo tengo... A ver, a ver, no, pero... Yo fui Miss Antioquia. Sí. Que de primera princesa. Sí. Yo tengo derecho a querer a Ricardo Arjona. Tener tu gusto. Uno de reina puede hacer ese tipo de concesiones con su vida. Listo. Sí, 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 no, no. Pero además él canta muy bien. Es espectacular. Como compone Arjona. Compone, compone. Descrestante. Es más, yo compongo como Arjona. A ver. A ver, dígame una palabra cualquiera. Plusvalía. Listo, plusvalía. Mora, dígame usted una palabra. Una cosa, una cosa, cosa. Hotel. Listo. Usted, señor, dígame un sentimiento. Amor. No, pues tan variado usted. Listo. Amor, plusvalía y... Y hotel. Hotel. Desde que tu amor se fue, la plusvalía cayó en este hotel donde tus ojos... Otra palabra. Tierra. Donde tus ojos son tierra. Mientras otra. Eternidad. Y van a la eternidad. Y ahí va componiendo y la gente es matada con eso. Él es genial. Pero vea, la gente no solo es matada, sino que compra el CD, se aprende las canciones, se aprende la melodía. Y la ventaja de uno querer Arjona es que uno escucha la melodía o una palabra y uno sabe que es Arjona. Entonces uno queda muy experto. Pero, por favor. Ah, pero bueno. Entonces no, esta vieja de música. La melodía y no Arjona. Claro. Arjona. Está muy bien. Está la jugada. Sí, sí, sí. Sí, cómo encontrar una pestaña de lo que nunca hubo ojos. Wow. Voy a... Vamos a comerciales que yo voy a ir aquí componiendo canciones como Arjona. Ya regresamos. En este programa que va aquí en este teléfono. Vamos a comerciales que nos veremos aquí en el Sosos Chón. ¡Sosos Chón! Ya regresamos. En el Sosos Chón. Sí, señores. Estamos aquí componiendo con Marjona. No, mentira. Estamos aquí con Mónica, Jara Smith y yo, una más mi que está a tragar de mí pero no lo ha querido confesar. Y estamos en Desusos. ¡Chao! Y vamos con una cosa que se llama la sesión con los avisos. Los avisos parroquiales de Sosos. Ustedes dicen ¡Amen! ¡Amen! Avisos parroquiales dice Carmen San Ruiz desde Moniqui Dallas. Un saludo especial. Podría sin exagerar decir que las 24 horas tengo a Sosos el Pazpi por Internet. ¡Ah, mija! Esto es lo que está a tragar de mí. Hace un año que salí de Colombia y debe estar con Luis Carlos Restrepo. Y bendito el programa me ayuda mucho. A ver, aquí también dice un saludo. Yo quiero saludar a mi amiga que se me esconde cada rato porque me debe plata. Pero un saludo para ella. Le manda a decir Alex, Luis Alex a yo no sé quién. Ella ya debe saber. Morándola manda a decir que un saludo para los amigos de la calentura. Un saludo también. Y para Luis Carlos Vélez Mijasgui un feliz Carlos Andrés Vélez Mijasgui el camarón un compañero de nuestro feliz cumpleaños hoy domingo. ¿Cierto? Y para recordarle a toda la gente de Boston que voy a estar allá el 14 14 de septiembre voy a estar allá voy para Estados Unidos muchachos tengo visa yo qué culpa. Y el 15 voy a estar en Orlando o sea el 14 de septiembre va a estar en Boston donde esté en una franquicia Don Matías y el 15 voy a estar en Orlando voy a conocer a Miski. Miski es una amiga mía que tiene Karen Mouse. ¿A quién quiere saludar? A mi esposo. Ah. Que me dejó venir solita. ¿Qué? A ver y yo también quiero saludar hagámoslo a los bobos aquí un saludo para tu esposo un saludo para tu esposo y también invitarlo a todos a que vayan a la festival de hoy comienzo del 6 al 8 de C10 break y vamos a hacer y señor Carlos André Gallón tiene una casa en arriendo en Itasgui pa' que la quiles avisos parroquiales o avisos parroquiales de surso lleva tres meses sin que la rienda el pobre yo uno de los días aquí que me está entonces diga que yo tengo una casa en arriendo tome su casa en arriendo Moni vamos a una llegaste de presentadora a Teleantioquia salud salud ¿cómo fue esa experiencia empezando en Teleastioquia a presentadora? en Teleantioquia empecé yo tenía 19 años ¿con Jaime? con Jaime trabajaba los fines de semana estaba en quinto semestre de comunicación social todavía era reina y yo llegué y me senté yo creo que yo miro para atrás y yo digo Dios mío yo como me senté en un ser de un noticiero y nervios y el susto y la responsabilidad y pero bueno pero tuve la oportunidad y me mantuve que es lo importante llegar y mantenerse y después me di cuenta que presentar noticias era más que sentarse a leer un teleprompter entonces me puse como más juiciosita a estudiar más enterada de los temas entregué la corona me relajé por ese lado y me dediqué al noticiero y a la profesión ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre eso regional y hoy en día ya nacional que es más nacional y lo de aquí era regional porque lo de allá es nacional sigue la pregunta intréspida mía pero es que yo estaba en el noticiero internacional peor bueno entonces ¿qué cambia? yo replanteo ¿qué cambia? desde lo local a lo nacional a lo internacional teniendo en cuenta que ¿qué cambia? pues el formato de televisión es muy parecido en Antioquia hacemos muy buena televisión Telemedellín es muy buen canal Teleantiquia es muy buen canal pero claro las cosas como de esencia y de líneas editoriales es lo que cambia los jefes cambian los compañeros de trabajo cambian en Antioquia trabaja con los amigos en Bogotá trabaja con los compañeros de trabajo más difícil es más difícil pero eso exige mucho que estés muy preparado y que seas muy profesional porque uno a los amigos les pasa muchas cosas pero allá le van diciendo ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿qué le está pasando? reaccione que esto ya es Bogotá igualito no, no esto ya es Bogotá así es así es pero pero te felicito has logrado llegar muy lejos y vas a seguir a llegar más lejos un aplauso para ella por eso que así es vamos a hacer una cosa que es una dinamiska una dinamiska que es más cana ¿cierto? para eso yo necesito a alguien del público un man un man del público que qué pero que suba que suba eso venga usted señor el señor no sabe lo que le espera a mi hijo ¿cómo le va? Moni venga espere ¿cómo le va? ¿cómo le llama usted? Elkin don Elkin listo usted es el primero y usted es Elkin el quinto listo déjese ahí majestico majestico que vamos vamos a ahogar lazo ay vamos a ahogar lazo venga para que ahoguemos lazo vamos a ahogar lazo ay bueno y venga colabore gracias Dios los bendiga por amarrar esto así ¿quiere brincar o hacerle palazo? ah listo esto es muy fuerte te toca brincar ah te relaciono el quinto el quinto ah ya se conocían ah usted usted es cacar de marinillo mano usted venga pasca Moni venga pasca más mi tú usted le hace así usted ha jugado sí y usted y yo vamos hablando y usted brinca viejo por tu bien por tu salud por tu salud entonces uno me quiere hacer me quiere hacer ya pero espere espere que lo amo por riar ah usted entra entre entre ah usted entra listo ah pues espere hágale uno no espere otra oportunidad pa'lante 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 una espérate no ah cuente 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 uno dos y tres oiga venga no venga usted vole venga usted vole venga usted hágale para el ángel o para atrás a ver el para donde para la que quieran listo oiga tenés una hija entonces que se llama julia cierto ella tiene un perrito menos mal que voy al gimnasio oiga julia quien es julia es una scottish terrier un que scottish terrier scottish terrier terrier escocés y eso que es es un perro eso tiene cara de perro es rico o no porque nunca van a decir porra que llegó un scottish terrier ay las cosas que me inventó no 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 mónica cabrica con los tacones usted mónica mónica vaya ya y llame a una EPS para que me colabore un aplauso para él bueno por poner a hacer eso y yo este man ya cuídate gracias moni ve guárdame este lazo ay yo lo llevo está linda venganos yo le colaboro ya eso ay ay más tengo que hacer que mover solo pase pase mentira estoy exagerando quedo cansada ella de bolear no voy a quedar cansado yo pero usted si pues para brincar muy bonito ahora te voy a hacer una pregunta a ver es verdad que una curiosidad vamos a escalar curiosidades Lucho curiosidades es verdad que una vez en Italia creíste que dominabas el italiano asno ay si como fue como fue ese cuento que es que los italianos eso es verdad esos italianos todos son modelos todos todos yo que estuve hasta allá también impresionante son muy lindos hasta yo tuviera no me entiendo pero son muy lindos en serio entonces estábamos en Venecia en una góndola mi esposo y yo y yo miraba para atrás al gondolero está bueno en esta gondolerita pero de un momento a otro le empecé a entender yo le entendía todo 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 entonces yo le dije a mi esposo amor yo creo que me debería quedar unos ocho días más porque salgo hablando italiano mañana salgo hablando italiano estoy segura y me dice mi esposo que hable italiano mi amor te están hablando en español ¿a qué me dice eso? sí mi amor te están hablando en español y usted pero habla tan parecido al italiano una amiga cuando yo estuve en Rosma nos pasó que hablaba italiano ¿no? ¿cierto? vale ya la que ríe mucho se está riendo porque es verdad estábamos en el hotel y yo andaba pedí una cobija y fue el hijo al de la cobija señor pedí una cobijini y le dieron una toalla ay María qué belleza qué belleza vamos con otra curiosidad curiosidades que te gusta que le tenés pasvor a las montañas rusas sí, sí no puedo no puedo no puedo con las montañas rusas y voy a Orlando y voy a ver las montañas rusas me da fobia verlas de lejos me he montado en las montañas rusas he hecho el intento porque sí es que tienes que probarlo porque es que no puedes decir que qué miedo si no lo has hecho es horrible ahora te tengo a ti un regalo porque eres mi amiga y hoy es el día de los amigos te tengo un regalo que nos trae aquí nuestro modelo cierto un regalo que es unas florecitas pa' que las lleves pa' que cores cierto para ti él le pico él le digo ay la entiendo mola mola eso y yo yo también y este regalo que es la agenda de su uso que la pueden adquirir en www.usosreparo.com.co cierto aquí es para ti ay mi vida para que anotes ahí tus notas y estoy pensando en su uso amo a su uso ya como ve el linda yo haciendo reportería vamos con una sesión que se llama que tanto sabes de lo que haces qué es un pasivo es una cama serena morena un man sentado en una acera tipo ahí un tipo que se hace la vaca muerta el que lo entendió lo entendió un estilo de peinado ay cómo te quedó lindo ese pasivo ve gobierno colombiano e plano audiovisual de inicio transición o final que se utiliza de introducción o pausa e eso está muy bien y vamos con la pregunta de la direct ojo ni tenés que concentrarte listo teniendo en cuenta que la imagen positiva genera credibilidad en los receptores siempre y cuando los códigos no vayan en contra de las conductas psicopolísticas del emisor te gusta la presentación te encanta y también te encanta una cosa que yo sé que es de curiosidad y es una cosa que venden en buenos aires que se llama la chuchurria del mocho aquí le traigo chuchurria vea que tan bonito soy yo le traigo flores y chuchurria entonces para que comas chuchurria te gusta el programa me encanta monita te quiero gracias te quiero mucho vas a lograr muchas cosas muchos éxitos en esta nueva taspa muy bien bailaste te queremos un aplauso para la invitada gracias gracias y como hace eso yo también entonces los dejo nos vemos dentro de ocho días en Desusos yo me quedo aquí comiéndome esta chuchurria aquí comienza la diversión todos disfrutando con Desusos uno se ríe como un gran caja pero abre su mirada solo dice que caja que lo entendió lo entendió lo que importa es que se ríe este programa solo sé el Desusos yo conceso el fácil bienvenidos a Desusos yo a Desusos a Desusos a Desusos a Desusos Gracias.